Bueno, ¿cómo anda señorita Reina? Buen día. Buen día Mateo, ¿cómo es? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo andan los viajes? La verdad que muy bien, disfrutándolos. Es una experiencia muy linda, así que bueno, esperando que venga otro para poder disfrutarlo. Bueno, y Marcela, acompañando la fiesta, reuniones, termina una y empieza otra. Sí, la verdad que no termina nunca. Una vez que terminó la edición número 62, ya uno empieza a planificar junto con toda la comisión, con los responsables de las diferentes áreas, ya la planificación de la edición número 63, que ya hemos empezado, nos hemos juntado con las instituciones, hemos tenido una muy buena respuesta, con motivo por el tema de la rifa, que se hace en el marco de lo nuestro musical, que, bueno, en la edición pasada había sido, recordemos, el día domingo, un evento muy lindo, donde la gente también acompañó muchísimo. Y bueno, y ya nos hemos juntado con las instituciones y hemos tenido una muy buena respuesta, así que bueno, contentos por eso, porque la gente quiere participar, el tema de la rifa le sirve mucho también a las instituciones. Así que bueno, hemos comenzado con eso, estamos teniendo las reuniones ya periódicas con cada uno de los responsables de las áreas para planificar, y bueno, y más allá de este año, que está un poquito difícil en cuanto a lo económico y demás, por el tema de la lluvia. Si está lloviendo ahora. Ahora sí, no lloró con usted ni es que lloró. Ahora está lloviendo, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora sí. Bueno, tratando de planificar, Mateo, para poder brindar una linda fiesta el primer fin de semana de noviembre, que es cuando va a ser la edición número 63, y llevando adelante mi embarazo. También, completito. ¿Qué van a hacer para el lado más o menos cerca de la mirada? Bueno, fue igual con Francisco, fue exactamente lo mismo, porque en la edición número 61, en el medio, nació Fran, y bueno, y ahora, los chicos me cargan porque como que... Es un embarazo por fiesta. Sí, sí, es un embarazo por fiesta. Que no sea costumbre. Vamos intercalando. Bueno, todo bien, Mateo, trabajando. Ari, ¿qué vas encontrando en esta fiesta? Porque, bueno, la reina, por ahí la ría está manejando una cosechadora, así que uno dice, ¿cuántas cosas que te tocan hacer? Bueno, la verdad que esto uno se lo imagina de una forma y termina siendo de otra, que la verdad es, de otra mucho mejor. Uno, desde que empieza como postulante hasta el día que va a finalizar la próxima edición, uno siente que crece un montón, al menos yo sentí eso, con el tema del habla, poder expresarse, adquirir más conocimientos, más cultura yendo a las otras fiestas. Es un crecimiento personal muy lindo, la verdad. Bueno, y además conociendo gente, haciendo muchas amigas, ¿no? Sí, sí, esa es la parte más linda también. En todas las fiestas siempre te podés encontrar a alguna amiga, las chicas son muy buenas y siempre te llevas bien con todo. Marcela, ¿cuál es el secreto? Que todos los años tenemos cuatro soberanas espectaculares, porque una supera a la otra, todos los años, ¿no? Digo, debe ser el sistema de elección, el trabajo que se hace previamente, pero viste que en estos últimos años no hemos agarrado una, ¿eh? No, no. Realmente una chica formidable, formidable. Sí, y muy bien preparada. Vos hubieses visto a Ariana en el octavo circuito del Mani, que tuvimos la oportunidad de poder participar con el intendente. La verdad que no fue fácil para ella pararse al frente de más de 700, eran casi todos hombres, todos productores. Sí, sí, lo tengo cargado, ese video en el Facebook, sí. Lo escuché todo. Sí, dio un discurso muy bueno. Muy lindo. Y la verdad que creo que tiene que ver también con la gente que tenemos detrás trabajando. Uno por ahí toca venir a la radio, pero hay mucha gente que está trabajando. Julieta Arese nos dio, bueno, nos ayudó con el discurso, junto con Fabri, con su esposo. Así que, bueno, a Juli estoy re agradecida porque siempre ella dispuesta a ayudar. Y creo que también tiene que ver con este trabajo, ¿no?, que se hace con las soberanas durante el lapso de un mes aproximadamente, en donde se las va conociendo plenamente. Se trabaja con el tema del habla, de la expresión, de ser realmente auténticas como ellas son. Y, bueno, y todo eso creo que es un trabajo que después va a tener sus frutos, más allá de que cuando ellas salen electas a cuando entregan su trono, bueno, hay un crecimiento muy grande porque, bueno, justamente es la práctica, ¿no? Ya el crecimiento se nota desde la primera entrevista a la última. Claro. Si vos te comparás desde la primera vez que pasaste ante el jurado y la última ya hay un montón de cosas de vos que cambiaron. Claro, yo creo que ese es el secreto. Sí, sí, sí. Y, bueno, y ponerle mucho amor a las cosas como hacemos, la verdad que todos los que estamos trabajando ahora en la fiesta del maní tenemos en nuestro corazoncito, bueno, justamente la fiesta y, bueno, y lo hacemos, la verdad, con mucho amor, con mucha vocación. O sea, en todas las áreas hay gente trabajando que, o estuvo antes trabajando y que después se fue, por ejemplo, como Eduardo, que este año también lo volvemos a tener, Carito González, Víctor, es decir, es gente que, bueno, que ama la fiesta y creo que eso también se ve reflejado en las chicas. Nosotros tratamos eso de poder transmitirlo y cuando las cosas se hacen con amor, con vocación y con responsabilidad terminan saliendo bien. Pasa rápido, Aria, además, ¿no? Pasa re rápido, muy rápido, sí. Yo le comentaba a las chicas que si hubiese tenido la oportunidad de poderme presentar en otra fiesta nacional, le diría que no lo haría. Claro, claro. Porque yo siento que esta es mi fiesta, la viví desde muy chiquita y sentirme ahora en este lugar, la verdad que me enorgullece muchísimo. Deja una marca esto. Sí, inigualable esa marca. Creo que nunca se olvida, así que, bueno, muy feliz. ¿Y en qué cambió tu vida, por ejemplo? Digo, en el tema, no sé si estás estudiando, no sé cómo manejas este año, si hay un año sabático, este... No, para nada. ¿Cómo manejas todo eso? Bueno, en este momento estoy terminando el secundario, el séptimo año. Te van a dar acusada, te van a dar acusada. Sí. Pero, en realidad, bueno, organizarme mucho con los horarios, porque el colegio también requiere tiempo, la fiesta mucho más. Y, bueno, ahora estoy terminando un plan de trabajo, así que organizándome con las tres cosas. No es fácil, pero se puede. Así que estoy bastante tarea. ¿Ya tenés decidida tu carrera en la facu? Sí, ya estoy decidida, voy a estudiar nutrición en Córdoba. Muy bien, bueno, ya tenemos nutrición en Córdoba. Sí, sí. ¿Puedo seguir con la panza entonces? Te espero, te espero. Tengo unos 6 o 7 años más, viste, para seguir comiendo, viste. Claro, para seguir comiendo. Bueno, después vengo y te ayudo. Dale, dale, dale. Todo esto que va pasando... Te digo, ¿cuántos años hace que estás con la fiesta, Marcela? Y con la fiesta del... De acá, del Maní. Del Maní. Y en la edición número 61, que empecé hace dos años. Este es el tercer año. Tercer año, tercer año. Y en qué ha cambiado del primer año ahora? Y bueno, y uno también va aprendiendo, ¿no? Claro. Es decir, cuando me vine de Villa María, con todos los cambios que eso implicó también en lo personal y demás. Y después, bueno, cuando Carlitos y Gustavo me llaman para tomar esto de la fiesta, que no fue fácil, porque, bueno, la fiesta la tenía el club en ese momento, había que como que volver a empezar y demás. Bueno, fueron desafíos que no fueron fáciles. Y uno va aprendiendo siempre, junto con el equipo. Claro. Yo no sabía cómo organizar la fiesta. Claro, claro. Con gente nueva. Claro. También, bueno, acostumbrarme a Hernando, porque si bien en mi ciudad estuve viviendo muchos años en Villa María. Claro, claro. Entonces son realidades distintas. Pero bueno, lo importante es que, bueno, cuando uno se equivoca, pedir perdón, darle para adelante y, bueno, y trabajar con mucha responsabilidad, como te digo, vocación y además que trabajamos en equipo, porque esto es algo que uno lo puede hacer porque tiene personas que trabajan a la par de uno y planificando y todos yendo para un mismo lado. Claro. Y ahí cuando, hablando de equipo, digo, las cuatro soberanas también son un equipo. Sí, realmente somos un equipo porque siempre que podemos estar las cuatro estamos y si no puede una va la otra. O sea, nunca va a faltar alguna algo. Por eso somos un equipo. Así que la verdad que nos llevamos muy bien y eso también suma porque si no nos restaría bastante. Claro. Nos llevamos muy bien y creo que eso es lo que nos hace ser un equipo. Porque, claro, yo a veces pienso, ¿no? Son cuatro. No tiene que haber celos, no tiene que haber yo primero y vos segunda. Porque además la fiesta se ha encargado de que las soberanas equitativamente vayan a representar la fiesta, tanto hacer una fiesta nacional, una fiesta provincial. No sé, la veía en el campo junto con la Virreina, ¿estabas? Sí. Bueno, y decía, bueno, porque es un trabajo, es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Es un equipo, a ver, en la fiesta necesito un embajador y tiene que contar con una de las cuatro tiene que estar, o dos, o tres, es muy difícil juntarlas a las cuatro también por ahí. Sí, obvio, cada una tiene también otras obligaciones, pero siempre que podemos estar las cuatro tratamos de estar y, bueno, como vos decías, no hay primeras, no hay segundas. Eso es lo más lindo porque cada una puede disfrutarlo desde su lugar, sabiendo que no siempre va a estar alguien intentando ir antes que vos, sino que vos también lo podés disfrutar. Claro, claro. Eso ha sido una buena técnica, ¿no? Sí. Bueno. Ellas son las soberanas. Esas son las soberanas. Las cuatro son las soberanas, pero nosotros son las cuatro iguales y, bueno, y se ha trabajado siempre desde ese concepto, por eso también se cambió el nombre de área de reinas. Claro. Es el área de soberanas. Claro. Y con respecto a la rifa de ya está en marcha, no había visto que las instituciones, a mí ya me vinieron a ofrecer el número. Ah, sí. No, nos juntamos con la institución un poco más temprano que otros años, eso también lo vamos aprendiendo a la marcha. Justamente para informarles que vamos a sacar la rifa, ya están todos los papeles presentados en la Lotería de Córdoba, justamente porque a lo mejor hay instituciones que dicen, bueno, no presento mi rifa y ya tengo la rifa del, bueno, esta rifa que va a estar saliendo a la calle dentro de un mes aproximadamente. La parte gastronómica veo que le están dando maneja con todo, ayer nomás. Sí, bueno, ayer la verdad que estuvo muy buena la jornada, que bueno, pudimos estar presente con Victoria, con... Con Victoria. Con Victoria, como es nuestra Virreina, ya estuvimos haciendo contactos para ver qué actividad se puede llegar a hacer en el marco de la fiesta y bueno, y trabajando, sí. Y las instituciones ya me están preguntando si lo del patio de comidas va a ser dos noches, si va a ser una. Claro. La verdad que les ha ido muy bien, muy bien el año pasado, han vendido casi todo en cada institución, así que eso es lo que nos pone contentos, ¿no? Que el dinero queda acá en la ciudad de Arnat, en la institución. Sí, sí, y además significa un sello para nosotros, porque ha quedado en la anécdota varias cosas, después de esto, la gente de cocineros argentinos, que nos nombraron en la TV pública, que... porque viste que todo suma, ¿no? Todo suma. Y nosotros, uno se siente orgulloso cuando de pronto los cocineros nos nombran, que han estado en Hernando, que han sido bien atendidos, y bueno, todo eso va dejando una huella, ¿no? Así es. Todo eso va dejando una huella. Así que bueno, esperemos que este año tengamos una buena fiesta. Sí. Gracias por venir. No, gracias a vos, Mateo, por invitarme. No, por favor. Y además, bueno, seguiremos. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Sí. Así es, sí. Para mí se va terminando, pero... No, no, vos así... Pero disfrutándolos. Vos sumás alegrías. Sí. Dejá las penurias para los últimos tres días. Dejá el llanto para los últimos tres días. Gracias por venir. No, no, gracias a vos, Mateo, y... porque bueno, siempre nos estás acompañando, así que te lo agradezco realmente de corazón, porque sé que tu compañeramiento también es muy sincero. Tenés un gran amor hacia la fiesta. Bueno, yo en lo personal te aprecio muchísimo, así que gracias por estar siempre. Muchas gracias. Y bueno, y la verdad que tenemos un intendente también bastante inquieto. Sí. Entonces por eso que los chicos están muy en Google. Y yo también soy muy exigente con los chicos. ¿Le pueden decir que deje de hacer cosas? Sí. Es increíble, ¿no? Es muy activo. Sí, la jornada de ayer estuvo la verdad que muy linda, muy linda. Claro, todo eso deja huella, ¿viste? Deja huella porque la presencia del intendente de Córdoba, y todo lo que eso trae, ¿no? Aparejado. Ya estamos, justamente recién estaba reproduciendo los discursos de Ramón Mestre y del intendente, y una nota que le hicimos a Mestre después, y yo digo, todo eso nos posesiona. Sí, claro, totalmente. Todo eso nos posesiona, totalmente, sí, sí. Y tenemos que aprovechar que tenemos, bueno, el intendente y el equipo de gobierno, ¿no? Es decir, todos... Sí, 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 todo el mundo predispuesto. Vamos todos para el mismo lado, trabajando en equipo, así que, bueno, vamos para adelante y ojalá que podamos hacer un referente. Así dice el capitalito, vamos para adelante. Vamos para adelante, así es. Gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias, Mateo. En la ruta viaja mucho más que vehículos. En autopistas se prohíben los vehículos tracción a sangre, bicicletas y ciclomotores. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos.